hola bienvenidos a este vídeo en el que les voy a enseñar cómo conseguir otra otro logro y este va a ser va a ser el doble dosis por de estrellas así que nos venimos acá a normal a bueno normal game ok y nos metemos a hacemos una nueva partida yo ya tengo una ok bueno tengo varias ok voy a adelantar la escena para que no se tarde tanto ok 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 vamos a venir por acá matamos al chango para que no nos moleste y vamos a romper esta piedra y acá hay un trampolín saltamos por el trampolín saltamos por este otro y caemos en esta plataforma y rompemos estos zapatos de visibilidad y ahora nos tenemos que ir corriendo así oye o wat que humilde el mister beast patiando abuelitas es muy humilde muy humilde un mister beast no es nada humilde patio a mi abuelita y no es cierto mister beast y humilde ok ahora no nos venimos por este looting importante que sea abajo porque tenemos que saltar y como ven esta piedra hay que moverla y ahora saltamos y tiene que agarrar esa caja de estrellas antes de que se acabe la otra inmortalidad y bueno ya agarrada y agarrado eso tienen que pues ahí ya les va a aparecer el logro pero como yo ya lo hice ya no me parece así que si les gustó el vídeo suscríbanse